Muy buenas a todos, guapísimos, aquí Awesome777, en un nuevo capítulo en directo de este fantástico título, damos inicio al día 3 de esta emocionante aventura. Ok, ¿qué pasó aquí? Dice, Upgrade Hex igual Pablo. Ah, tú eres Pablo, Pavlox, tú eres Pavlox, amigo, tú eres Pavlox. Awesome, si lees esto, soy Pablo, ¿me puedes ayudar a? Cofre de Pablo, ¿y tú quién eres? OscarGT34, yo soy Osloc, Oscar, ¿cómo estás? Osloc, a ver, pero déjame ver, déjame ver el que dice, Awesome, si lees esto, soy Pablo, ¿me puedes ayudar a? A crear una casa. A ver, es que no entiendo nada, amigos, la última vez que yo me desconecté, aquí había una aldea, pero creo que ya no está, o sí está. Lo que yo quiero ahorita es explorar, amigos, les voy a ser completamente honesto que yo todavía no me he hecho mi casa propia y quiero encontrar un buen lugar para hacerme una casa. Bueno, 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 yo me voy a subir este barquito y nos vamos a ir. Amigos, yo me voy a aventurar, quiero descubrir una zona nueva, quiero ver qué podemos encontrarnos por aquí, espero que podamos encontrar buenas aventuras. Mucho, mucho más tarde. Ey, ey, eso, sabana, ey, esta zona es genial, bro, bro, pero ¿cómo vamos a subir ahí, bro? ¿Cómo vamos a subir ahí y hay que encontrar una zona? Ah, sí, 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 esa parte de ahí, una meseta, sí, 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 el gran cañón, bro. Creo que este es el destino, amigos, el destino nos trajo hasta aquí. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Un armadillo! ¡Un armadillo! Puedo hacerlo a mi mascota, le ponemos armando, armando el armadillo, armando el armadillo, pero ¿cómo me lo llevo, bro? Armando el armadillo, bro. Pero es que no me lo puedo llevar porque no tengo ni correa ni nada, bro. ¡Wow! ¡Qué vistas, no! Este lugar está bastante tremendo. A ver. Nos hacemos nuestra casa aquí, amigos. En las alturas. ¿Qué dices? ¿Nos hacemos nuestra casa aquí en las alturas? ¡Turú, turú! Sería bastante épico hacerse una casa aquí, ¿no? Así como que teniendo las mejores vistas del servidor. Vale. Vamos a aplanar esta zona, amigos. Y vamos a declarar esta zona como nuestra. Zona de construcción. Zona donde vamos a hacer nuestra casa. Con las mejores vistas de todo el server. Momento construcción. Pero lo que sí nos va a hacer falta... Bueno, tenemos palitos, pero madera no vamos a tener casi, ¿eh? Porque árboles casi no hay aquí. Unos minutos más tarde. A ver, te voy a decir una cosa. Aquí lo que nos hace falta es una puerta, bro. Porque aquí lo que estamos haciendo es como un muro... Pero, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Quién? Juanito. 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 Bro, ¿qué pasó? Espérate que te... Juanito. Entra. Y te vuelves a caer, bro. No digan nada, pero... Como ahora viene Juanito... Voy a guardar mi tesoro porque... No me termino de fiar. No me termino de fiar. No vaya a ser que Juanito me quite mi loot. Entonces, sí. Hola, Juanito. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, bro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un gusto verte. Pues aquí, mira, tranquilamente. Estamos haciendo nuestra casa, bro. Bueno, ya voy a regresar. Ya voy a regresar, pero... Voy a ir a buscar arena. ¡Ey! ¡Qué nice! A ver. Zona de construcción. Cofre de Pablo. Cofre de Ozon. ¡Ey! ¡Qué nice! Nos está ayudando. ¡Qué grandes! ¡Qué grandes! Perfecto. Entonces, vamos a empezar a poner ventanas porque no me gusta sin ventanas. Aquí, aquí. Perfecto. Aquí, aquí. Ventana, 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 ventana. Listo. Ahí estamos. Mira nada más. ¡Qué épico! ¡Qué buenísimo! Miren nada más las vistas que tenemos. Tenemos vista a todo el gran cañón del Colorado. Esta va a ser una zona así de terraza. Tenemos toda esa zona de ahí para nosotros. Luego, esta zona sí va a haber que mejorarla porque la entrada no me gusta que sea de madera realmente. Pero, a ver, ¿qué dice ahí? Una casa, la casa de Ozon. Sí, la casa de Ozon. Y no solamente mía, sino que también de todos los que entran conmigo. Tenemos vista panorámica hacia todos lados. Para los que no vieron, aquí se esconde el sol. O sea, que vemos el atardecer y me imagino que el sol va a salir de este lado. Así que aquí podemos ver cuando llueve, cuando hace sol, cuando está de noche. Aquí tenemos cofres de acá. Tenemos hornos aquí. Esta es mi cama. Este, tenemos cama de Ozon. A todo le está poniendo mi nombre. Ah, sí. Esa es la cama de Pablo y de Juanito. Aquí, en esta casa, vivimos tres personas. Vivimos Juanito, Pablo y yo. Amigos, el día de hoy tuvimos muchas aventuras. Hicimos nuestra casa, en mi opinión, en la mejor zona del servidor. Miren nada más las vistas que tenemos. Tenemos la vista al gran cañón. Y, pues, tenemos una zona muy privilegiada, creo yo. No lo hice solo. Lo hice con ayuda de mi fiel amigo, Pablo. Y también Juanito, que ya se tuvo que desconectar. Pero que estamos trabajando juntos. Así que, amigos, en el próximo capítulo, espero que podamos seguir edificando más la casa. Que podamos hacerle segunda o tercera planta, si es posible. Vamos a seguir expandiéndonos y descubriendo más zonas. Así que, amigos, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado mucho. Like a este video y suscríbete. Deja en los comentarios qué ideas tienes para los próximos capítulos. Y espero que nos veamos pronto. Hasta la vista. Chao.